Estamos de vuelta con más noticias, gracias por continuar con nosotros. Este 26 de marzo estará dando inicio al Festival de Música Colombiana Pedro Morales Pino, el cual se extenderá hasta los primeros días de abril. La organización del tercer Festival de Música Andina Colombiana Pedro Morales Pino está a cargo del Conservatorio de Música, la Diosesis de Cartago, la Administración Municipal, la Secretaría Departamental de Cultura y la Fundación Cielos Abiertos. Luego de haber sido aplazado y del cambio de junta organizadora, el festival dará inicio este jueves. El Festival de Música Andina Colombiana Pedro Morales Pino y otros hasta cobraron el doble. En relación con el ingreso a los escenarios de presentación, este no tendrá ningún costo. Sin embargo, se distribuirán boletas con el ánimo de controlar la entrada de espectadores, como en el caso de la Sala Hernando Hoyos del Conservatorio de Música. El mandatario se mostró complacido con la aceptación que entre los cartagüeños ha tenido el evento, el que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, entidad que esta semana adelantó una primera auditoría de seguimiento a la inversión económica que le hace al festival, de la cual el resultado fue más que positivo. Por su parte, Robinson Arango, representante de la Fundación Cielos Abiertos, indicó que esta tercera versión del Festival de Música Andina Colombiana Pedro Morales Pino será descentralizada y llegará a las instituciones educativas, parques e inclusive hará presencia en algunas localidades vecinas como Alcalá y Anzerma Nuevo. Muy bien, es tiempo de hablar de la actualidad de política a lo que acontece en Cartago. El precandidato a la alcaldía, Benjamín Agrado, continúa extendiendo su candidatura o su proposición mejor a distintos sectores de la ciudad de Cartago. La psicóloga Ángela Robles llegó una vez más al barrio Bellavista, en esta ocasión para entregar a kits escolares a los niños de este sector. Estoy aquí en compañía de mi equipo de trabajo y del ingeniero Benjamín Agrado. Seguimos aquí firmes con la comunidad de Bellavista, seguimos firmes trabajando con el corazón por ustedes. Quiero ponerme a su disposición, ¿sí? Desde la parte personal y además también profesional. Yo soy psicóloga, ¿sí? En lo que les puede absolutamente servir. La actividad que se desarrolló en medio de un ambiente familiar contó con la compañía de Benjamín Agrado, quien disfrutó gracias a las risas y espontaneidad de los niños. ¿Y tú vas a estudiar? Agrado. O Agrado. Compadela. Compadela. Muy bien. El trabajo de Ángel ha tenido cuatro años, el mío con la comunidad, desde que hace tres años se me posicionó, como puede ser, y he venido demostrándole a la gente que trabajando de las manos con la comunidad podemos hacer un montón de cosas. Llevamos 25 obras en Cartago y seguiremos trabajando. Ojalá esto sirva un efecto interesante y no podemos dejar contra nuestra conciencia con un mercado con 20.000 pesos, con una hoja de zinc o con un volto de cemento. El destino de la ciudad de Cartago está en manos detrás de nosotros. Firme con Cartago, firme con Agrado. Muy bien, ahora pasemos a las noticias de interés regional. ¿Qué está aconteciendo en el Valle del Cauca y regiones vecinas? Aquí está el mirador nacional de CNC Noticias. El viernes anterior a la altura de la Carrera 10 con Calle 21 fue asesinado de varios impactos el señor José Reynel Ospina Ospina. La víctima falleció en el lugar de los acontecimientos. Como Joan Elber Serrano Mejía, fue identificada la víctima de un ataque con arma de fuego ocurrido en el sector de Villa del Río el domingo anterior. A pesar de que el motociclista fue trasladado al Hospital San José, este falleció producto de varios impactos de arma de fuego que recibió en varias partes del cuerpo. Serrano Mejía se movilizaba en una motocicleta sobre la vía que de Buga conduce a la Magdalena. El hecho se registró hacia las 10 y 40 de la noche del pasado domingo. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. En dos allanamientos realizados por personal de la Policía Valle del Grupo Contrabandas Criminales de la Sijín e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, fueron capturadas tres personas, dos de ellas identificadas con los alias de Fernanda, 28 años de edad, y la Mona de 31, encargadas de transportar y distribuir a los sinógenos hasta una residencia del barrio Las Palmitas de la Ciudad Señora. En la operación de afectación al Clan Úsuga, también fue capturado alias Elías, en otra residencia del mismo barrio, quien se encargaba del almacenamiento del producto procesado. En esta diligencia se incautaron 410 gramos de cocaína de alta pureza. De la misma forma, la policía dio a conocer que en el transcurso de la investigación se logró recolectar información que permitió establecer la vinculación de estas personas dentro de una organización criminal liderada por un sujeto conocido como Tabla, quienes, según las autoridades, han venido actuando de manera permanente, subordinada, mancomunada, para cometer delitos en los lugares donde pretende marcar el mal llamado control territorial, para la comercialización y tráfico con estupefacientes, como lo son los municipios de Buga, San Pedro y Cersal. Las tres personas fueron judicializadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Después de este recorrido por las principales ciudades de nuestras regiones, vamos a la pausa de comerciales televidentes. Al regreso estará Zona Rosa con la información del entretenimiento.